Está arrasando en la taquilla Sonido de Libertad. Es la película más vista en toda Latinoamérica. En su primera semana, en su semana de estreno, cuenta la historia de un agente de gobierno que renuncia a su trabajo y se adentra en la selva colombiana a rescatar una niña atrapada en una red de trata. Protagonizada por Sim Caviezel, de La Pasión de Cristo, y Mira Sorvino, ganadora de un Oscar. Aporta luz en los lugares más oscuros. No te la podés perder. Anda este fin de al cine a ver Sonido de Libertad. De hecho, como es el comentario, es la película que bajó de cartel a Misión Imposible 7 de Indiana Jones. No pudieron tener el público que iban a tener porque en Estados Unidos se volcó la gente masivamente a ver esta película y dejaron de lado a las otras dos franquicias que están reestrenando. Bueno, espectacular. Sin lugar a dudas... Es un tema muy candente y aparte tiene mucha gente tirándole basura a la película porque dicen que esto, que lo otro, los apartados técnicos, que se yo, pero es una película de mínimo presupuesto y que trata un tema que a muchos no les gusta que se trate de ninguna manera. Tenemos periodistas que no quieren hablar de determinados personajes, otros que... Y hay algo en el medio que esta película ayuda a desentrar. Hernán, muchísimas gracias.